Bienvenidos de nuevo al Corazón de mi Hogar que es mi cocina. Es un placer para mí poder estar con ustedes de nuevo compartiendo una receta más. Gracias por sus comentarios, gracias por el cariño y el aprecio que nos tienen. Si a ustedes les gusta el video pues compartan y preparen la receta y ustedes se darán cuenta si les gusta. Hoy vamos a preparar un delicioso mole de plátano. Algo muy sencillo con ingredientes que tenemos en casa. Pero de la manera que lo vamos a preparar, puede que ustedes no la conozcan. Entonces vamos a preparar un mole de plátano al estilo Doña Mimi. ¿A usted le gusta el mole? No le gusta nada. Vamos a lavar bien la repitoria. Y como pueden ver aquí tengo el ajonjolín, también lo vamos a lavar para tostar. Lo vamos a poner a tostar. Ahorita vamos con el ajonjolín. También lo vamos a lavar. Ustedes pueden conseguir estas semillas en el mercado, supermercado. No importa cómo o sea. ¿Ven bien? Muy bien, lo vamos a tostar. Ahí está. Esto está ahí tostandose de día. Y miren, no hay que dejarlo de mover para que no se nos quen. Vamos a poner a tostar un chile huaque y un chile pasa también. Muy bien, aquí tenemos manía, la vamos a tostar. Y aquí tenemos, ya esto está caliente, vamos a tostar un poquito de canela. Recuerden, la tostada la vamos a colocar, la tostada digo yo, la canela la vamos a colocar tostadita para que le dé otro sabor al mole. Y le vamos a quitar la pepita a estos chiles. Si usted lo desea, pues le puede agregar también la pepita, pero yo se lo voy a quitar. Y lo vamos a hervir un poquito. Muy bien, vamos a dejar ahí que hierve. El agua ya estaba ya junto de hervir. Y vamos a tostar esta manía. Muy bien, ya casi está la canela. Ahora le vamos a agregar unas pimientas castillas o pimienta negra, como ustedes la conocen, para que se den una bolladita. Y esta manía ya está. La vamos a poner aquí. Y vamos a tostar. Ay, ay, ay. Vamos a tostar la almendra. Muy bien, vamos a tostar almendra. Ustedes pueden utilizar la almendra si la consiguen en su país. Solo la de rodajas. La que digan, la que vienen rodajitas, también pueden utilizarla. Solo la van a tostar un poquito. Todo lo que licuamos lo vamos a ir agregando a un sartén o a una hojita. Muy bien, miren, le pude agregar el chocolate raspadito encima. Miren, así queda. Y lo vamos a mover, lo vamos a poner a hervir un rato. Y lo vamos a ir probando. Yo ya lo probé y está delicioso. Y eso es de que no ha hervido. También hay que hierve por unos minutos sin dejarlo de mover para que no se pegue ni se hume. Y como siempre les digo, pueden utilizar mejor un sartén de barro que nos da mejor resultado para las comidas. Aquí ya tengo el aceite aquí caliente. Vamos a freír los plátanos. Y como pueden ver, miren el mole cómo está quedando. Miren. Un manjar de dioses. Está delicioso. Vamos a seguir cortando los plátanos. Mejor si utilizan plátano rosado como el que yo tengo aquí. Sale muy delicioso y muy bonito, miren. Vamos a hacer... Está caliente. Ahí está. Lo vamos a freír y ya para servir. Muy bien, amigos, hemos terminado esta deliciosa receta. Y vamos a probar cómo nos quedó. Miren cómo nos quedaron nuestros plátanos. Ya si ustedes desean, los pueden utilizar cocidos o fritos como a mí me gustan. Ay, está vivo este plátano. Muy bien. Se quedó un pedazo. Vamos a agregarle nuestro delicioso mole, miren. Uy, es una delicia. Vamos a ponerle más. Y aquí dejé apartado un poquito de la jonjonín que tostamos y le vamos a decorar. Ahí estamos. Ahí está, miren. Y vamos a seguir sirviendo. Muy bien, y vamos a disfrutar. Muy bien, amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Adiós, que Dios les bendiga. ¿Sí le gustó? Pues no.